Para entender cómo está Argentina en estos momentos, hay que entender cómo está la región, cómo impactó la pandemia, la cuarentena y sobre todo las crisis económicas a nivel regional y mundial. Qué mejor ejemplo para ver los países que decidieron cambiar y sobre todo aquellos que decidieron continuar con un modelo que fracasa en todo el mundo. Argentina registró la segunda inflación más alta de Latinoamérica, solo superada por Venezuela. Por su parte, Venezuela alcanzó en noviembre del 2020 una inflación del 64,7% y todo indica que cerrará el 2020 con una inflación acumulada del 6.500%. Argentina llegó a noviembre del 2020 con una inflación del 3,5% y durante todo el año acumuló una inflación del 34,4%. Uruguay registró una inflación del 0,2% solamente en noviembre del 2020. Y durante todo el año acumuló una inflación del 9,5%. Brasil registró una inflación del 0,89% solamente en noviembre. Y durante todo el año acumuló una inflación del 4,31%. Una de las cosas que tienen en común países como Argentina y Venezuela no tan solo es su gobierno populista, sino el relato que ellos mismos promueven. Te dicen que en otros países se vive peor. Entonces, ¿esto es verdad o es mentira? Ahora te voy a mostrar cómo se vive en otros países. Una de las mejores formas de comparar los países de la región y saber en qué lugar se vive mucho mejor y en cuáles se vive mucho peor es justamente comparando los salarios mínimos y promedio. En Venezuela, el salario mínimo es de 1 dólar con 24 centavos. Ni hablemos del salario promedio porque no existe. En Argentina, el salario mínimo llega a 18.900 pesos, lo cual sería unos 126 dólares. Con el gobierno anterior, el salario mínimo era de 320 dólares. El sueldo promedio actualmente es de 215 dólares, pero con la gestión anterior era de 897 dólares. Una pequeña diferencia. En Uruguay, el sueldo mínimo es de 442 dólares, ubicándose como el salario mínimo más alto de toda la región y sobre todo en toda América Latina. El sueldo medio en Uruguay es de 713 dólares. Y sí, con Macri teníamos un salario promedio más alto que el de Uruguay. En Brasil, el sueldo mínimo es de 204 dólares. El sueldo medio se ubica entre 453 dólares y 706 dólares. Y esto se debe a que el sueldo medio cambia dependiendo de la región en la que se viva en Brasil. Ahora que entendiste cómo está Latinoamérica y sobre todo los países de la región, te voy a hacer entender de una vez por todas por qué es que nuestro país está peor que todos, con excepción de Venezuela. Esto no es culpa de la pandemia, no es culpa de la cuarentena, tampoco es algo producto de una crisis mundial. Esto es producto de los mismos gobernantes de mierda que tenemos en el país. Ese es el primer y gran punto de por qué fracasamos como país. ¿Sabes por qué? Porque los números no mienten. Alberto Rodríguez Sá, Juan Manzur, Gildo Infrán, Ricardo Quintela. Estos son los gobernadores que se han negado a publicar en sus declaraciones juradas su patrimonio. Se negaron a decir cuánto ganan de sueldo, cuánto tienen de dinero, qué ahorros tienen, si tienen moneda extranjera o peso local. Pero casualmente, estos delincuentes son amigos de Alberto Fernández. No sé si recuerdan ese bigotudo. Ese es el mismo que hace solidaridad con la nuestra. Alberto Rodríguez Sá tiene un salario mensual de 359.216 pesos. No se sabe el valor de su patrimonio, porque se negó a declararlo. Juan Manzur tiene un sueldo de 287.500 pesos. A su vez, Manzur tiene un patrimonio que se calcula por más de 1.000 millones de pesos, lo que representa cuatro veces el patrimonio de Macri. Gildo Infrán tiene un sueldo mensual por arriba de los 300.000 pesos. No se sabe el valor de su patrimonio, porque también se negó a declararlo. Ricardo Quintela tiene un sueldo mensual de 105.000 pesos. Ricardito tampoco se sabe cuál es el valor de su patrimonio, porque también se negó a declararlo. Ahora que terminaste de ver este video, te doy una gran oportunidad. Quiero que vayas a la cocina de tu casa, abras la heladera, ve a los que tengas ahí, y te preguntes si todos estos hijos de puta que te mostré anteriormente comen lo mismo que vos. ¿Ellos de verdad se privan, como vos, de comer un puto asado? ¿Ellos pasan necesidades, al igual que vos? ¿Ellos tampoco llegan a fin de mes, como vos no llegás? Si tu respuesta es no, quiero hacerte una última pregunta. ¿Por qué carajo los votás? ¿De verdad naciste para que estos hijos de puta te tengan de hijo, te tengan de esclavo? El inútil que nos gobierna, ese muchacho que tiene bigotes y dice que hace de presidente, es solidario con la nuestra. ¿Por qué no es solidario con la de Mansur, con la de Gildo Infrán? Estamos a menos de un año de las elecciones. Tenés mucho tiempo para decidir qué carajo es lo que querés de país, para que tomes conciencia de cómo te tomaron de imbécil y cómo el kirchnerismo se enriqueció a costa de tu trabajo, tu sufrimiento, tu hambre, a costa de tus hijos desnutridos. No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerles de corazón a todos los sponsors de este canal. Muchas gracias de corazón. Están invitados a visitar mi página web, welcomeperonia.com No dejes de compartir este video con tus contactos y grupos de WhatsApp. No confíes en nadie y verifica por vos mismo las fuentes que respaldan con información y datos este video. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Es muy importante para mí que me dejes tu opinión en los comentarios. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias por hacer de Welcome Peronía una comunidad cada vez más grande.